El Partido Nacional ha iniciado una campaña política prematura y abierta, sin tapujos, al margen de la actual ley electoral y en la unidad de política limpia dicen que debe rendir cuentas de donde sale el dinero para celebrar cumpleaños o promover conversatorios que son abiertamente espacios políticos electorales. Los nacionalistas alegan que no han violado ninguna ley y que los eventos proselitistas lo financian de sus propios bolsillos. A 19 meses de las elecciones primarias, en marzo del 2021, el Partido Nacional arranca la campaña electoral con el disfraz de un conversatorio y recientemente con el cuento de un cumpleaños. Se permiten reuniones privadas, se permiten reuniones con amigos, no se permite ya una campaña proselitista como concentraciones políticas y ya andar con pablantes o ya andar con anuncios televisivos de radio, televisión, ya promoviendo la figura de un estudiante presidencial. Eso es terminantemente prohibido. Pero si hasta ahora no se violentan los términos de la ley electoral, los dos movimientos azules que ya andan en campaña abierta tienen que rendir cuentas a la unidad de política limpia, ¿de dónde salen los fondos de los conversatorios y los cumpleaños? Siempre hay que rendir un informe, porque es una actividad del partido o de una actividad de una fracción de un partido. El temor aquí es que desde el gobierno se impulsen campañas políticas con recursos estatales. David Chávez, promotor del Movimiento Sin Cabeza, sale a aclarar que en el cumpleaños del diputado Edgardo Martínez, todos pusieron para el pastel. El Movimiento Unidad y Esperanza no tiene acceso a ningún recurso estatal, más que los propios que hacen los compañeros diputados. Y en función de eso, pues, vamos a andar en todo el país, haciendo giras, buscando la unidad granítica del partido. Pero a todas luces en la celebración de este cumpleaños en Comayagua, el menos ovacionado fue el cumpleañero y en el conversatorio del presidente del Congreso Nacional, lo que menos hubo fue conversación. Pero quienes estudian a fondo el quehacer político, creen que el Partido Nacional, más que mostrarle los músculos al adversario político en este caso, empezaron temprano para ponerle cerco a una evidente estampida interna. A mí me parece que es una táctica del Partido Nacional para evitar una mayor descomposición interna muy cerca de las elecciones, que ellos después no tengan tiempo para poder unir todas las discrepancias que puedan darse en el interior del partido. Pero son muchos los que piensan que si el ejercicio electoral prematuro del Partido Nacional es legal hasta ahora, no es moral porque exponen los fondos públicos y profundizan la polarización política sectaria que vive el país.